Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la marca británica Rolls Royce porque Rolls Royce completa un vuelo con ni más ni menos que combustible sustentable, bueno, su nombre es SAF, una solución que ya intenta aplicar en la industria aeronáutica Rolls Royce y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, todavía existe un largo camino por recorrer hasta que los vuelos comerciales puedan depender exclusivamente del combustible de aviación sostenible, o sea el SAF, pero hitos importantes confirman el hecho de que se está acercando a este punto. Rolls Royce, uno de los principales defensores de las soluciones en carbono neutral en la industria aeroespacial, logró recientemente un exitoso vuelo impulsado por este combustible sostenible o sustentable como quieran decirle, bueno. En todos estos recientes años se ha estado viendo como los gobiernos de todo el mundo están impulsando la descarbonización, los distintos tipos de transporte incluida la aviación. En Estados Unidos la administración del presidente Joe Biden, por ejemplo, lanzó el gran desafío combustible de aviación sostenible, cuyo objetivo pasa por producir 3 millones de galones de combustible SAF al año de cara al año 2030. En el continente europeo, por su lado, la Comisión Europea lanzó la propuesta Refuel EU Aviation para suministrar mayores cantidades de este tipo de combustible en los aeropuertos. Bueno, aunque los sistemas de profusión eléctricos e híbridos también son alternativas imprescindibles para los vuelos de cero emisiones, por el momento SAF se considera la solución más viable, pero según normativa vigente, las aeronaves solamente pueden utilizar hasta un 50% de este carburante mezclado con queroseno convencional. Por lo tanto, uno de los objetivos es lograr la certificación de SAF, uno de los objetivos es lograr la certificación de SAF, no combinado para realizar viajes de larga distancia sustentables. Esto es lo que apoya la marca británica Rolls-Royce y recientemente anunció que todos sus motores Trent serán compatibles con SAF sin mezcla de cara al año 1023. La prueba más reciente de la empresa británica fue un paso gigante en aquella dirección porque su avión 747 Flying Tessvet realizó un exitoso vuelo empleando combustible de aviación sustentable. La aeronave sobrevoló los estados estadounidenses de Texas, Arizona y Nuevo México con su motor Trent 1000 funcionando únicamente con SAF sin mezcla, mientras que sus otros tres motores RB211 funcionaron con combustible común y corriente. Según la empresa británica, no existieron problemas técnicos y la aeronave regresó con éxito al aeropuerto de Tucson demostrando la eficiencia de este combustible. Bueno, ops, ¿dónde me quedé? Se me perdió... Bueno, acá quedé. Bueno, creemos que los viajes aéreos como una fuerza para el bien cultural, pero también reconocemos la necesidad de tomar medidas para descarbonizar nuestra industria. Este vuelo es otro ejemplo de colaboración en toda la cadena de valor para garantizar que todas las soluciones de tecnología aeronáutica estén en su lugar para permitir una introducción sin problema de 100% SAF en nuestra industria. Eso es lo que dice el director de tecnología y desarrollo de productos en Rolls-Royce, Simon Bohr. Bueno, Bohny también ayudó asegurando que esta aeronave funcionara de forma correcta. A la vez, World Energy, la única empresa de Estados Unidos que produce SAF a escala comercial, proporcionó el combustible verde para aviones, aunque Rolls-Royce afirma que van a pasar otros 20 o 30 años antes de que la aviación pueda volverse completamente carbono neutral. Pruebas exitosas como esta demuestran que los aviones están más cerca de cambiar al 100% de este combustible. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.